Hola amigas espero que estén super super bien y pues mi nombre es Valeria por si eres nueva en el canal y pues te doy la cordial bienvenida y te agradezco muchísimo por haberle dado click a este video y pues ya saben que tengo dos canales, uno es de más que nada de rutinas de limpieza y todo eso y el otro va a ser un poquito más de vlogs hablando con ustedes así interactuando un poquito más vamos a poner muchas cositas en este canal, tengo pensado muchas ideas pero bueno al día de hoy este van a acompañarme, les voy a enseñar algunas compras que hice y compre ropa super económica de muy buena calidad y muy buen precio, la verdad no se me hicieron caras, algunas prendas más que nada le compre a mi esposo, una prenda Joel y como dos prendas para mi más o menos entonces este, vamos a iniciar este video y también les voy a mostrar lo que compre en la Ciudad de México ahora que fuimos a la cita médica de los niños pasé por algunas, ay perdón pasé por un poquito de despensa al Walmart pero no, en si no fue tanta despensa en si porque pues veníamos desde la Ciudad de México hasta Valle de Bravo y pues no quería yo comprar como que muchas cosas porque se podría que se me pudieran echar a perder era lo más esencial que ocupaba yo para el lugar entonces vamos a iniciar este video con, voy a mostrarles un poquito de las prendas que compre y más o menos les voy a dar el precio en las que me las dieron ok, este, voy a iniciar con esta sudadera es una sudadera color negra de la marca Armani, Armani, pero se llama y esta me la dieron en 40 pesos, la verdad se me hizo muy bien el precio esta casi nueva, este, la sudadera, nada más tiene como que unas manchitas como que de pintura pero son muy leves en si pero este, esta en muy buenas condiciones esta sudadera esta se la compre en especialmente a Joel otra de las prendas que compre se supone y creo que es como tipo de ropa de paca este, algunas si ya se ven un poquito más usaditas porque no se logra ver en si, este, la marca que es esta se la compre al esposo y supongo que era de paca porque la mayoría de ellas suelen siempre tener este tipo de cositas junto con una etiqueta y es este como camisa manga larga la verdad pues les chequee soy muy curiosa al checar por ejemplo mangas, cuello y todo eso que estén en buen estado y pues la verdad si está en buen estado lo único que pues si ya no se le ve la marca que era pero este es talla XL suelo comprarle al esposo entre grande y extra grande porque a el no le gusta estar como que la ropa muy ajustada entonces, este, siempre suelo comprarle de este tipo de tallas y a veces hasta yo me las termino poniendo pero en esta ocasión pues no esta es una XL es un color tipo verde militar verde olivo no sé cómo llamarle este, pero esta me costó en igual en 40 pesos y se me hizo muy buena muy bueno el precio para este la prenda esta sudadera me gustó mucho a mí la verdad me gusta mucho el color mostaza y pues aquí está creo que esta es marca Versace Versace, algo así y es una talla L igual y en estas sudaderas igual me gusta que sean amplias y me gusta mucho el color entonces cambia mucho el contraste y pues si, les comentaba pues estaba en muy buenas condiciones igual me costó este creo que se me costó en 30 pesos si no mal recuerdo pero las mangas están bien están ligeramente sucias en las manguitas pero está completa no está rota y está en muy buen estado esta que les voy a mostrar a mí me encantó no sé si al esposo le vaya a gustar este pero a mí me gustó muchísimo y es esta igual es como igual es americana yo cuando radicaba yo en Estados Unidos esta tienda de Goodwill siempre mi mamá se la pasaba comprando ahí ropa de segunda mano y a muy buen precio y esta la verdad pues si me gustó bastante para el esposo este la verdad yo tenía mucho que no se compraba él ni yo me compraba bueno más que nada yo no le compraba ropa y en esta ocasión aproveché para comprarle igual es talla L este y es 100% algodón entonces y están en muy buen estado nada más tenía una ligera mancha de este lado se logra ver pero de ahí en fuera pues está muy bonita este este manga larga nada más eran como que unas manchitas muy leves que trae acá pero este rico hice una tallada a mano se le pueda quitar voy a enseñarle todo lo que es para el esposo y ahorita pasamos a lo que pues nada más me compré para mí otra igual es esta Ralph Lauren no sé si sea original o no sé yo creo que es original no sé la verdad yo creo que es ropa de paca es una roja igual se la compré en talla L es 100% algodón está impecable la verdad se ve muy pero muy buena y nueva este la playera y está muy bonita y en color rojo y también pues se ve como que no está desgastada se puede decir pero me gustó bastante este según está hecha en Estados Unidos pero supongo que todo este tipo de ropa pues es de ropa de paca es de una señora que estaba vendiendo este ropa que había comprado y la verdad no veo no creo no las habían utilizado entonces pues esta es otra de las prendas que compramos para el esposo y de este lado pues también una Calvin Klein color azul igual tiene ligeras manchitas pero la tela me gustó bastante está muy muy suave igualmente le compré en talla L como les comento al esposo le gusta andar flojito no le gusta que le queden las playeras entalladas y le compré bastantes playeras este digo camisas este a él este es otra se supone que esta es nueva todavía trae como que la etiqueta y dice que es Tommy Half Half algo así y esta pues no está nada manchada no está perjudida está está casi intacta entonces igual me costaron 40 pesos este 40 o 50 pesos no recuerdo muy bien esta es otra de las playeras que le compré esta es una playera creo que esta es de Walmart pero igual me la dieron en ese precio y como les comento están pues casi nuevas la verdad no se le ve uso alguno yo como les digo me gusta andar checando todo lo que es mangas axilas todo ese tipo de cositas para ver si vale la pena o no vale la pena comprarlas y la última que les compré en camisas fue esta blanca en esta en esta si tiene ligeras manchitas espero y se puedan quitar tallándole con vanish y lavándola con un poquito de oxyclean pero está muy muy bonita este es 60% algodón y 40% de poliéster y se me hizo muy pero muy bonita para él espero pues no le quede tan grandota verdad para mí lo que me compré bueno al final terminando eso le compré esta chamarra o chaqueta no sé cómo se le llama está muy bonita está bien grandotota está muy pero muy calientita por dentro y me gustó bastante creo que también es talla talla XL como les comento a él no le gusta que nada nada le queden tallado entonces esta se me hizo muy buena oferta les digo les chequé las mangas todo y esta se supone y dice que es aeronautic no sé si se logre ver este y esta me costó en 50 pesos creo que fue una buena compra una buena ganga como muchas personas le dicen y me gustó bastante y como les comento a mí me gusta mucho el color amarillo el mostaza tiene mucho que no tengo prendas de ese color y aproveché pues para comprarme esta blusita esta me costó como 30 pesos más o menos igual está en muy buen estado y muy pero muy bonita otra cosa que me compré fue un vestido que me enamoré al verlo pues para salir a alguna ocasión con el esposo o no sé la verdad me gustó bastante yo no uso vestidos pegados pero este tiene un corte muy bonito y me gustó como se me veía y este me gustó la tela me gustó todo ese tipo esos detallitos la parte de atrás el corte que tiene de este lado en la pierna y la verdad se ve precioso el vestido yo digo que con una fajita bien puesta y queda muy pero muy bien y ya lo último que compré fue como este tipo overall sí como tipo overall pantalón un color chedrón este espero y poder lavarlas en estos días y modelárselas como como es que queda al final y como pienso yo ponérmela me encantó yo no soy de ponerme pantalones acampanados si recuerdo que hubo una temporada cuando estaba más pequeña que me ponía yo los pantalones acampanados y este me encantó porque tiene un buen acampanado en la parte de abajo y se ve muy pero muy bonito y esta me costó en 50 pesos fue un total de 500 pesos que compré yo de ropa para el esposo unas prendas para mí y una sudadera para Joel en sí este no compré mucho para los niños porque esa señora estaba vendiendo más ropa de este dama y caballero y creo que eran unos de adolescentes pero este era los únicos era lo único que encontré como para Joel y me gustó para él porque a Joel le gusta andar mucho en pants y en sudaderas entonces pues esto lo voy a poner a lavar va a ser en otro día que lo vaya yo a lavar y vamos a ver este mañana viernes lo voy a lavar espero y pueda yo grabarles mañana viernes porque mañana no hay clases para podérselas yo subir entre la semana próxima estamos hablando como por los veintitantos de marzo y este y pues sí amigas esto fue lo que compré un poquito de prenda de ropas para el esposo y para mí y ahorita les voy a enseñar que otra cosita compramos en la Ciudad de México ok amigas y pues en la Ciudad de México lo que compré en sí fueron como que más cositas para el hogar les comento no compré mucho este de comida y despensa porque todavía tengo entonces no lo veía yo necesario y les voy a mostrar lo que compré en despensa y obviamente no me puede faltar el conflice para los niños ya que este pues ellos consumen mucho conflice y lo más primordial estos son lo esencial en casa fue la leche compré tres fortileches de un litro y medio costaron creo que veinte pesos cada uno si no mal recuerdo y se me hizo muy buena oferta ya que ellos comen toman mucha leche entonces pues se me hizo muy bien y obviamente no nos puede faltar lo que son los huevos los blanquillos compré dos casilleros ya abrí uno porque este ocupaba yo utilizarlo entonces este eso es lo que compré se puede decir básicamente en despensa si mi amor lo que compramos básicamente en despensa para los niños y me faltaban servilletas a mi me gustan mucho las servilletas de la tienda 3B pero no he podido ir entonces como ya ocupaba yo para el lunch de Joel pues me tuve que comprar estas este también los niños querían también los niños querían unos bombones y pues se los compré la verdad soy muy poca de darles dulce pero en esta ocasión les dije ok está bien cómprenlos no pasa nada y en el área de Prichos tenía mucho tiempo que no había yo ido a un Prichos y me emocionó el entrar yo recuerdo que Prichos cuando lo empecé yo a ver creo que estaba como a 15 pesos la pieza algo así no me acuerdo o 9.90 no me acuerdo bien pero estoy hablando de hace casi más de 6 años entonces sí y me compré un guante para cocina ya que en estas semanas bueno la semana pasada me puse a vender postres y obviamente en el manipular el ese y no sé por qué nada más compré uno debí haberme comprado dos pero bueno me compré este y como estaba yo haciendo postres y he estado vendiendo pues es esencial y necesario el que quiero poner a prueba es este para los tenis blancos dice que sale muy bueno también vi una chica creo que en Instagram o en TikTok lo puso a prueba y dice que salen buenos entonces vamos a ver qué tal funciona y si me gusta pues cuando tenga la oportunidad de volver a ir pues me voy a comprar otros y me gusta a mí mucho andar ya no quiero andar con el cabello se puede decir con ligas sí me compré otras ligas porque yo ya no tenía pero me gusta mucho andar este con el cabello recogido en pinta porque siento que este no se me maltrata tanto como lo hace este en sí las ligitas entonces en esta ocasión pues vi que estaban esos tres por 22 pesos y me gustaron mucho los colores sobre todo el azul y el negro y pues siento que es la primera vez que los pruebo se ven un poquito como que de baja calidad pero para lo que se ocupa creo que está lo suficientemente bien y pues ok amigas ya viene la parte súper interesante y bonita para mí para el hogar me compré esta bueno no lo compré yo me lo compró el esposo fue un regalo según el que me está haciendo para mí y sabe que a mí me encanta todo este tipo de cositas y me compró esta hermosa tetera de 2.5 litros me gustó mucho el color es un color neutro es un color este es un color neutro es como un beige con tipo cafecito clarito se puede decir y la que es la manga la agarradera o manga no sé cómo se puede llamar que es esta parte es como un forrado de madera y este con ustedes no lo he abierto por esperarlas a ustedes y esta parte de acá es como tipo aluminio entonces ay dios como se abre ahí está estaba muy duro aquí está la manga igual botoncito de acá igual es como tipo madera tipo aluminio y es de 2.5 litros y esto también me gustó esta partecita de aquí se ve muy bonita y creo que esta no se me acuerdo cuánto le costó a la esposa no sé si 200 pesos desconozco ya esa parte yo nada más la vi y me gustó el hija y se ve bien bonita y cuando pasamos ya a cajas ya venía él con sus cositas en su carrito de de despesa y pues ya teníamos mucho tiempo que queríamos comprar ese tipo de cosas y sobre todo lo que queríamos comprar era una batería de cocina y me compró este me la regaló él y yo todo lo que él me regale para mí es todo lo que él me regale yo la verdad lo aprecio mucho para mí yo lo atesoro bastante y desde ayer estaba diciéndome ya ocúpala quiero que las trenes y le dije no lo voy a estrenar cuando vengas porque quiero que juntos la estrenemos y pues la verdad él le da risa pero me gusta hacer ese tipo de cosas con él es una batería de ocho piezas son cinco se puede decir que sartenes se puede decir más o menos y tres tapas como pueden observar pues ya vienen es la primera vez que las quito la vi obviamente la vi en Walmart la tuve que observar está muy buena esta parte y lo que trae son me gustó mucho es de la marca Home Trems quiero creer que es la misma marca de Walmart su propia marca me gustó mucho el color se ve precioso había otra que me encantó era un color negro como tipo marmoleado algo así este si logro este bajar la imagen de internet se las voy a poner de este lado y el color obviamente está precioso es un chedrón creo que este color es chedrón y me gustó bastante trae en sí dos sartenes ay Dios dos sartenes uno de 20 y uno de 24 están así y están muy muy bonitos el color les comento son preciosos ya la verdad teníamos mucho tiempo sin comprarnos una batería siempre me las regalaban unas que amiguitas que ya no utilizaban obviamente en un buen estado y pues estos me gustaron bastante este los dos sartenes de 20 y 24 centímetros trae también como un una ollita y esta trae su tapita este igual este es de 16 centímetros tengo otra similar en color negro esa me la regalaron igual y esta igual trae su tapa aquí está y se ve la verdad se ve muy bonita aquí Jareana jugando un ratito obviamente voy a agarrar lo que yo ocupe no voy a quitar todo porque todavía tengo yo este trastes y todo eso a lo mejor lo ocupe cuando el marido llegue para que no se sienta mal y diga que no lo uso y así la otra que tiene es esta ollita esta creo que igual es de 20 si es de 20 y esta muy bonita para una sopita o un poquito de caldito de pollo no se a mi me encantó el tamaño y esta muy bonita igual viene con su tapa esta igual trae su tapa y creo que para mi este tamaño de de ollas de trastes están bien no muy grandes ni muy pequeñas obviamente quiero comprarme una enorme pero este será en otra ocasión ahorita lo que tengo pensado es comprarme pero una este ay se me fue el nombre comprarme un comal perdón un comal porque es lo que realmente me hace falta y lo último de estas pollas es esta y esta es de 24 es un poquito más grande obviamente también trae tú trae su tapa creo que mañana voy a ver donde las voy a poner y todo eso pero como les comento si no ocupo ahorita utilizarlas no las voy a utilizar las voy a guardar y que queden este que queden bien hay guardaditas y pues esto lo que lo encontró su esposo la verdad yo le agradezco mucho por consentirme de esta manera y este y él dice que me encanta verme feliz así entonces yo pues también lo mismo por eso lo consiento mucho cocinando y dándole postres para que este pues se sienta él también querido llamado a él le encanta que yo le haga postres entonces pues yo estoy feliz haciéndole los postres y él me consiente de esta manera yo la verdad pues no tenía pensado no creía yo que me lo iba a comprar lo vi y lo estaba yo viendo observando en el Walmart y de repente llegó y me dijo agárrala es para ti y yo si me sorprendí yo le dije mira si ahorita no hay para comprarlo no te preocupes en otra ocasión lo compramos porque estábamos viendo sobre los pasajes y la cita de los niños pero él me dijo que era un pequeño ahorro que ha tenido ahí para regalarme algo entonces pues fue lo que me regaló y yo la verdad soy feliz a mí me encanta este tipo de cosas yo sé que a muchas mujeres les ha de gustar que el esposo les regale ropa collares o celulares no sé pero yo soy feliz cuando él me regala cosas para mi cocina porque yo soy amante de la cocina o son felices que le regalen zapatos yo lo único que sí amo son los tenis pero tengo muchos ya tengo muchos tenis tengo mucha ropa y como le digo a él este eso es lo de menos y me gustó mucho esta batería ahorita la voy a guardar y la vamos a poner en otro lugar ok amigas pues ahorita vamos a probar una de las ollitas de la batería que me regaló el esposo ya la lavé ahorita le puse un poquito de agua para que se evaporara este en conjunto con el fuellito y en esta ollita voy a hacer un poco de arroz para ver qué tal está la batería la verdad es la primera vez que ocupo una batería de esta marca se supone y dice que es de aluminio entonces pues vamos a ver qué tal está el teflón más que nada que tiene este pues esta esta marca entonces vamos a ver y ahorita lo voy a poner que tal que tal ok después de unos 10 minutos tiene que estar un poquito dorado se torna un poquito cafecito ya el arrozito entonces ya para mi ya en este punto ya es donde le vierto yo el agua y dejo que de hervor no sabré decirles cuantas tazas de agua es pero yo siempre lo mido de esta manera que jalo yo todo el arroz y casi llegando hasta el final nada mas se debe de asomar muy poquito entonces para mi ahí esta perfecto la cantidad de agua para el arroz y ya lo que hago es ponerle un poquito de sal y un poquito de caldo de pollo y un poquito de ajo en polvo es lo que le pongo yo al arroz y ya esto lo muevo pues asi lo muevemos bien para que se disuelva perdón bien con el agua y en esta ocasión lo voy a cambiar de este a otro lugar y lo voy a poner a fuego para ok amigas pues ya puse ok amigas pues lo que puse ya en este sartén fue cecina y lo que voy a hacer esta pues nada mas es que voy a dejar de pollo a que se siguen bien bien a que mas se pueda perdon para ahorita integrarle un poco de cebolla partida en tipos julianas y ya con el vaporcito este se terminen de coser ahorita lo estoy cosiendo la cecina a fuego bajo para que se termine de sellar bien bien ahora vamos a tejernas ya que sellaron lo vamos al integrar y lo voy a tapar y le voy a bajar para que se cosa con el vaporcito ok pues ya termine de coser me pones nerviosa bebe bueno pues ya termine de coser la cecina con la cebollita y pues aquí esta es lo que vamos a comer ahorita es una comida super rápida y muy sencilla también me había puesto yo a coser unos jitomates con unos chilitos y cebolla para acompañar esto y ahorita ya lo voy a servir y se los voy a mostrar a ver enséñales tu tu ese córrele mamá mi papá enséñale tu tu botecito de agua tráelo córrele enséñales tu ese al revés ah su está bonito ¿verdad? si tu bote de agua ¿te gustó? si mucho o poquito vas a llevarle a la escuela si ok pues mamá no tengo agua ya hoy lo voy a lavar para que le ponga yo agua ¿sales? ok pues y ok amigas pues bueno ya me serví y este así lo serví con un poquito de arroz y frijolitos con un poquito de aguacate y un limoncito partido a la mitad con salsita este poquito de salsita roja que lleva jitomate chile habanero chile serrano para que quede deliciosa a la hora de hacerlo comiendo como tipo taquito y pues ya llegó el esposo pero no se apura en calentar tortillas porque se emboba en el apúrate apúrate estufa apúrate calentar las tortillas y bueno yo me lo voy a hacer como un taquito ya le puse a la tortillita este ya le puse a la tortillita un poquito de carnita unos pedacitos de aguacate y voy a ponerle un poquito de salsita y voy a ponerle y voy a ponerle el abonrón un 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 yo y el el doctor su n van an y es lo que vamos a comer en realidad de hoy y miren quedó el arroz con granitos enteritos no quedó este pastoso ni aquí ay se acabó mi taco te acaso en el taco perdón y bueno vamos a hacernos otro taco voy a ponerle un poquito de frijoles este carnita y cebollita me gusta la cebollita así con su respectivo aguacatito y su salsita quedó muy rica con ese habanerito mamá mamá quiero matanita matanita yo te voy a dar papá mía se ve en mi perra hace tortilla eso está bien picoso la salsa hace tortilla mamá me gusta todo negro en tu piel en tu piel en tu piel en tu piel en mi tabla me gusta la rosa no me gusta la rosa no me gusta la rosa mamá la salsa mamá ya voy a comer y esto es el marido me gusta la rosa todo mi pelo y pues bueno amigas gracias por acompañarme el día de hoy nos vemos en un próximo video cuídense mucho regálenme un like algún comentario y nos vemos será que será cuando los grabaré el fin de semana vamos a hacer el fin de semana unas preguntas y respuestas con el esposo ya que va a estar con nosotros en casa y pues Dios me los bendiga cuídense mucho chao chau chau